¿Cómo decirte que me llamas la atención? Si se me nota que te traigo entre mis planes Y que tengo la intención de robarte el corazón ¿Cómo decirte que me llamas la atención? Si se me nota que te traigo entre mis planes Y que tengo la intención de robarte el corazón Siempre te busco porque tienes la virtud de enamorarme Y aunque quiera compararte, no hay ninguna como tú Me fascina tu actitud Quiero que sea para mí, no pienso dejarte ir Ya me imagino disfrutando tus besos Tú tienes algo especial, no sé si esté bien o mal Pero contigo quiero hacer el intento Si me demoro yo me entrego completo Y en verdad te prometo que te iría muy bien Si me dices te quiero ¿Me estás oyendo, mija? Y así suenan los del norte Quiero que sea para mí, no pienso dejarte ir Ya me imagino disfrutando tus besos Tú tienes algo especial, no sé si esté bien o mal Pero contigo quiero hacer el intento Si me enamoro yo me entrego completo Y en verdad te prometo que te iría muy bien Si me dices te quiero